Es lindo tener un campus más cerca de casa, distinto a todo lo que fueron los anteriores, que siempre es un viaje a Buenos Aires, un viaje más lejos, a Córdoba, a La Pampa. Y ahora tenerlo acá en mi casa, en mi ciudad, es una comodidad más grande y muy lindo. ¿Igual te quedás con los chicos? Igual sí, obvio que preferí quedarme con los chicos, concentrando, porque es distinto, se vive distinto el ambiente, el día a día cambia mucho. ¿Tantos días no? No sé si tuviste una concentración de tantos días así como esta. Y últimamente estuve en el Senar tres semanas también, concentrando con la mayor y con el equipo de Brasil que vino a concentrarse antes del Continental. Y ahí estuve tres semanas también y de ahí directo para acá. Pero no, está muy bueno concentrar así tiempos largos porque cambias rotundamente el nivel. Todo el día doble turno, sí a la mañana hacemos la parte técnica junto a Víctor Hugo Castro y a Omar Narváez. Y ahora por la tarde con Peto Ruiz. ¿Qué te siente representar a la selección? Y todavía uno no cae hasta que no le dan un conjuntito de Argentina, hasta no ver la bandera en los más altos ahí en el podio. Uno creo que no cae todavía, pero bueno, de a poco vamos pensando en eso y no, es un orgullo muy grande. Muy bien, los entrenamientos son fuertes, pero están buenos. Estamos haciendo la parte física, la parte técnica a la mañana y lo físico ahora, a esta hora, a las tres. Los he llevado bastante bien, los entrenamientos son muy buenos con los profes porque son increíbles profes. profes, aprendes un montón de cosas y nada, la verdad que está muy bueno todo. ¿Hace cuánto tiempo no peleás? Hace dos meses y llego de la mejor manera, estamos llegando bien para los Juegos. Bueno, ¿tenés ganas de representar a Argentina? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo habéis visto? Y la verdad que sí, ya quiero que llegue el día para sacar esa medalla.